Bueno, el fin de semana me va a llevar a tierras de Bolsón. Estamos organizando ahí un recital y además la presentación del libro en un Zoom de un barrio de Bolsón, a lo que se sumó después la requisitoria de la gente de Lago Puelo también. Así que 23 estaríamos en Bolsón y el 24 estaríamos en Lago Puelo presentando el libro y haciendo lo mismo con algunas bandas que van a tocar. Y bueno, el libro empezó a moverse. Algunos libros fueron a parar a Bolsón. Hay gente que se interesó y me propusieron poderlo hacer allá, más o menos parecido a lo que habíamos hecho el 19 de marzo acá en la sala comunitaria municipal. Y bueno, en base a eso se empezó a armar un recital, a juntar bandas. Precisamente ahora van a viajar tres bandas de Bariloche, van a haber dos bandas de Bolsón y una de Trevelin que viene a tocar para este evento. Y bueno, para lo del domingo van a cambiar a lagunas. Sábado 23 para Bolsón, 24 sería para Lago Puelo. Y hay una segunda fecha para Bolsón, que bueno, eso se va a hacer en la sala del Bicentenario, pero esto va a ser el 30 de abril, va a ser una fecha del día sábado. Y bueno, es otro ámbito municipal, esto es para cultura. Y bueno, así va encaminándose y van saliendo nuevas fechas. Lo otro que tengo es para el mes de mayo. Pero bueno, ahí me voy a cruzar la frontera, me voy a ir a Santiago. Y bueno, voy a ir a presentar el libro en dos lugares, en Santiago de Chile, precisamente. Están llegando más invitaciones, ya tenemos previsto también la Feria del Libro Punk. En noviembre esto va a ser, pero va a ser en Calita Olivia, Comodoro Rivadavia. Ahí se suele hacer esta suerte de Feria del Libro, pero bueno, es más exclusiva porque casualmente es del ritmo punk. Y bueno, van con bandas y mucha mercadería para que la gente pueda comprar. Lo del sábado, el bono de contribución va a ser a 500 pesos, porque bueno, ahí gestionan también la parte del sonido y muchas cosas que se necesitan. Y también el acarreo de las bandas, porque van a ir a tocar gratuitamente, pero bueno, lo gratis también sale caro. Así que bueno, con eso van a solventar estos gastos. De acá de Bariloche, creo que está Moti, va a ir Prohibido Prohibir. Bueno, después de Bolsón, ahí nos acompañan dos locales y Gordo Vegano, que viene de Trevelin. Lo del domingo, bueno, ahí creo que hay bandas nuevas, así que eso todavía no me lo comentan, porque bueno, es parte de la organización de allá. Y bueno, los esperamos. Vamos a tratar de que queden todos contentos, de que puedan hacer una buena charla. Y que bueno, sigan conociendo lo que es el movimiento punk de Bariloche. O sea, ya estamos terminando la segunda tanda de libros que nos propusimos hacer. Así que bueno, y eso que todavía nos ha vendido mucho afuera. Todavía no mando una gran cantidad de libros al resto del país o Chile. Pero bueno, cuando empiece a hacer eso, voy a tener que pensar en una tercera edición del libro. Vamos a ver si tenemos suerte y si conseguimos una editorial que nos pueda facilitar los libros más rápidamente. Porque bueno, la expectativa es bastante grande. Los esperamos a toda la gente este sábado y domingo en Bolsón y Lagopuelo. A partir de las 3 de la tarde va a estar el evento. Se va a extender hasta las 10 de la noche en horario diurno para que pueda asistir toda la familia.